Así es amigos, el Evidente nos encontramos en el segmento Naturaleza al Rescate y hoy nos encontramos con el presidente de Fonare SOS Ambiente, quien recientemente logró rescatar a un búho polluelo, quien estaba en el sector de Rubenia y él logró de alguna manera salvarlo y evitar de que éste fuera atropellado por algún autobús o alguna motocicleta o algún otro automotor. Cométenos un poco, don Camilo, qué fue lo que sucedió con este pequeño búho. Bueno, este pequeño búho, que es parte de la fauna nicaragüense, está el búho, esta especie, el búho macho, se conoce como búho, pero también está la lechuza, como se dice popularmente, que es como la hembra, que está llena de supersticiones, inclusive de temor de la gente que cuando oye silbar una lechuza dice que le está anunciando la muerte de alguien de la cuadra. Cosas así, pero que es sencillamente una ave rapiña, parecida a la águila, que tiene vuelos de altos, con una visión muy, pero muy fina, de manera tal que de las alturas él puede ver roedores, puede ver lagartijas, ratones, de lo cual él se alimenta. Se alimenta, o sea, que él es para nosotros un buen amigo, más bien, de las plagas de ratones en los cultivos, por ejemplo. ¿Qué fue lo que exactamente le sucedió? ¿Por qué lo encontró en el sector de Rubenia? Bueno, justamente, mira, aquí hay fenómenos que podemos ver que en la ciudad de Managua, en el casco urbano, hay diferentes aves y diferentes tipos de faunas como zorrillo, porque son especies que normalmente están en la parte alta de la cuenca sur, pero por la invasión que ha habido de sus territorios naturales, por el despale que se ha ocasionado, son especies que han venido emigrando y se han venido casi domesticando en la ciudad. Sin embargo, no es el mejor lugar de refugio, por supuesto, porque también se ha desencadenado un mal de jóvenes, de pandillas, acompañado inclusive de sus padres, con huleras, con tiradoras, y andan matando toda especie de aves que pueden encontrar en los árboles de la capital, principalmente en algunos barrios. También en los cauces de Managua, o en los predios baldíos, andan matando garrobos, todo este tipo de especies silvestres, que realmente son una amenaza, y que de una u otra manera, pues, son cosas que tenemos que controlar y apoyarnos con las ordenanzas municipales. La alcaldía de Managua tiene una ordenanza en la que se ha prohibido el uso de las tiradoras, de las huleras, y se han hecho algunos descomisos en los mercados, que es donde generalmente las venden. Para nuestros amigos televidentes que nos están viendo en estos momentos, se preguntarán, yo he visto a una persona que realiza este tipo de práctica, ¿dónde lo puedo denunciar? ¿Ustedes se encargan también de lograr obtener ese animalito que ha sido maltratado o dañado por algún tipo de práctica de caza? Bueno, nosotros tenemos un convenio con la Procuraduría General de la República, en la que podemos denunciar los delitos ambientales, perseguir delitos ambientales, pero a su vez dentro del marco de la prevención, dentro del marco de la educación ambiental, y cuando se dan estos casos extremos, por ejemplo, de maltrato animal, tenemos también convenios con la Asociación Protectora de Animales, y entonces nosotros nos llaman para ir a rescatar la especie que está en maltrato, o nos vienen a dejar las especies aquí nosotros, buscamos cómo darle un tratamiento a la salud y revisar en qué condiciones de salud está la especie, y una vez que está revisado y está ya en momento de ser liberado, tratamos de llevarlo a áreas verdes. En algunos casos, algunos sugieren el zoológico, pero creo que la intención es no seguir teniendo animales en cautiverio. Creo que los del zoológico son importantes en términos educativos, pero no hay capacidad para tantas especies que se quisieran llevar, sino que más bien hay que volverlos a su hábitat natural. A esta vecita ya le hemos conseguido un lugar, una finca en Carazo, donde ya tiene su padrino, que tiene que velar por el crecimiento de él, porque es un pequeño, es un polluelo, y realmente una vez que él esté ya en condiciones de ser liberado, pues va a ser liberado a un área natural como tal. Bueno, ¿cuántas especies de peligro de extinción se encuentran debido a la práctica de caza con ulera? ¿Eso ha venido de alguna manera a provocar que más especies se encuentren en peligro de extinción? ¿Y cuál es el llamado que le haría a esas personas que practican la caza a través de estas uleras? Vemos que en las diferentes partes del país se realiza, se sigue realizando esta práctica. Bueno, realmente esto ha sido como una costumbre popular del campo, pero que se ha trasladado a las ciudades, que es lo que queremos evitar. Para evitar, básicamente las más afectadas son las especies de aves, las distintas especies de aves, incluidos reptiles, entre ellos garrobo. Nicaragua ya presenta 41 especies en peligro crítico, según la lista roja de Nicaragua publicada por la UICN y la Feria Nacional de la Tierra. Generalmente estamos hablando, sí, de mamíferos grandes, de otras especies que encabezan, por ejemplo, el tigrillo, el jaguar, algunos reptiles grandes, así como algunas especies que son, como las tortugas marinas, que son dedicadas para las artesanías o para algo que es para el comercio, el tráfico internacional de especies. Para lo cual está el CITES, el CITES del Convenio Internacional del Tráfico de Especies en Extinción, de la cual Nicaragua es suscriptora y está llevando programas de restauración, de rescate y la promoción de zoocriaderos, porque las especies se pueden reproducir para comercializar y no necesariamente irlas a tomar de su ambiente natural del bosque. Bueno, ya para finalizar, don Camilo, quisiera que nos repitiera nuevamente el número de contacto donde podemos nosotros como personas, como familias, denunciar cualquier tipo de maltrato o caza de algún tipo de animal silvestre. Bueno, eso puede ser al teléfono de FONAR, el convencional, el 2251-0494, 2251-0494, o bien pueden llamar al teléfono verde de la alcaldía de Managua, que es el 135, donde usted puede poner en anonimato la denuncia para evitarse problemas con la vecindad, pero reportar la dirección, el animal que está siendo maltratado y se establece ahí la denuncia clara con direcciones y datos y la alcaldía a través de su cuerpo de inspectores acude al rescate de estos animales para trasladarlo como corresponde a un veterinario o a este centro de rescate animal. Bueno, muchas gracias por atendernos y por supuesto por darnos a conocer esta buena noticia de que este animalito, este búho, llegará a buenas manos y pronto él estará libre y podrá nuevamente ya relacionarse con sus otras especies. Muchas gracias, don Camilo, por atendernos esta mañana. Y así, amigos televidentes, ponemos punto y final a esta entrevista en el segmento naturaleza al rescate. Pero recuerde que si usted quiere hacer otra denuncia relacionada al maltrato animal, lo puede hacer a la línea 135 de la alcaldía de Managua. De esta manera, nos regresamos al estudio.